Hoy en Esta Noche María Cela es Jueves de Bar y en él nos acompañan Personal Trainers, los encargados de que nuestro cuerpo esté sano, saludable y en forma, quienes nos cuentan todas las anécdotas detrás de este oficio. En tradiciones, a propósito de ser este fin de semana el Día de la Virgen de la Altagracia, Yaritza Reyes nos cuenta su historia y Coby Quintana nos trae su nuevo audiovisual, Pegadito. No te despegues de tu televisor, ya está en el aire Esta Noche María Cela. Esta Noche María Cela. No se despeguen, quédense pegaditos como la canción de Coby, ¿verdad? Pegaditos. Edwin, ¿cómo es la cosa? No se despeguen, señores, ya ustedes saben, vayan y péguense al televisor, porque, señores, precisamente, haciéndole honor a la canción de nuestra invitada. Miren, ¿vieron? ¿Vieron qué cosa más linda? ¿Tú sabes tocar el ukelele? Realmente no. Eso es como tocar una guitarra, pero chiquitiquitin. Sí. Bueno, creo que es más fácil. O como un cuatro venezolano. Tiene menos cuerdas, esa. Es como el cuatro venezolano, pero es más fácil que tocar una guitarra. Bueno, eso no lo va a decir ella. Señores, tenemos un programa divino para todos ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía, aquí en República Dominicana y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Y vamos a darle la bienvenida inmediatamente. Coby Quintana. Bienvenida. ¡Ay, qué bella la Coby está destapándose! Tú estás destapándose, Coby. Ella está encontrando otra vez los calavercitos. Sexy, sexy, sexy. Una mujer que venía con una espatola, ¿tú te acuerdas al principio? Ah, no, pero... Yo me siento Batman hoy, señores, con esta blusa. No, está muy bonita. Como el Batís Móvil del Papa. El Batís Móvil. Esto es un ukelele. Es un ukelele. Es un ukelele. Y es un poquito más fácil que la guitarra. Tiene menos cuerdas. ¿Cuál es la diferencia entre el cuatro y el ukelele? No sabría decirte. No sabría decirte. Pero entre la guitarra y el ukelele son las cuerdas. Sí, son las cuerdas e inclusive los tonos. No son los mismos acordes ni nada. Señores, Coby Quintana tiene un tema que ella sacó en noviembre del año pasado. Y de repente el tema se ha pegado. Cuéntanos en todas partes. En varios países están escuchando a Coby Quintana. Lo que es el internet hoy día. Estoy muy contenta, muy contenta. Primero que nada estar aquí. Aquí tenía como un año y pico que no volví a casa. La primera vez. Ahí también. Como digo yo, ustedes me tratan como familia. Sí, el año pasado creo que fue a raíz de una emboscada. Sí, que fuimos a Neptuno me parece que fue. Y bueno, ahí estuvimos. Y después estrenaste un video. Todo eso. Pero nada, vengo con Pegadito. Es el nuevo tema de mi nueva producción. Tengo un año grabando el disco. 12 temas ya terminados. Lanzamos marzo, abril. Si Dios quiere, lanzamos el disco. Y bueno, le di una primera probadita que fue Pegadito. Pero explíquenos cómo es que este video, esta canción, se ha hecho popular en países como Perú, en Argentina. Mira, eso yo... ¿Cómo se dio eso? Eso yo no lo sé. La canción salió y me ha pasado con esta canción lo que nunca me ha pasado con ninguna de mis canciones. No sé si es que le gusta la nueva COVID, esa COVID atrevida, ya estoy creciendo, soy más madura y creo que a la gente le está gustando esa sensación de crecimiento, de pícaras, como decimos nosotros. Menos conservadora. Menos conservadora, exacto. Y estamos ya en un siglo que lo que le gusta es... Pero eso se dio así en Latinoamérica sin tú hacer un trabajo de promoción. O sea, se coló sola. Sola, se coló. Empezamos primero entrando en los virales de Perú. Y yo inclusive puse... Viral en Perú. Es viral en Perú, los de los 50 virales, los más escuchados en Spotify. Cuando entramos yo me quedé... No, pues inclusive puse un poste y dije, señores, yo estoy en shock, esto nunca me había pasado en mi vida. Luego entramos en España y bueno, aquí obviamente... ¿En España viral? En España también, me escuchan muchísimo lo que es Madrid. 45 millones de habitantes. Barcelona y Valencia, son las tres provincias que más me escuchan en España. ¡Guau! Barcelona, con lo exigentes que son ellos. Vamos para allá, vamos para allá, vamos. Bueno, y tú que tienes raíces, es español. Tú que tienes raíces españolas, son muy significativas, porque los argentinos también son muy exigentes. Argentina, me escuchan, pero esos tres países, lo que es bueno, aquí obviamente, pero Perú y España, una cosa que ya queremos irnos para allá. Bueno, pero entonces hay que organizar la gira, ¿pronto? Claro, hay que ir, ¿pronto? Eso se traduce en beneficios económicos. Porque, por supuesto, las plataformas te pagan, ¿no? Claro que sí. Pero se traduce también en invitaciones, como tú estás diciendo. Se traduce en promoción. O tiene el artista, entonces, que aprovechar eso y empezar a contactar. Claro, tenemos que ir abriendo puertas, contactando allá a los medios también y ver qué puertas nos abren y ir allá a llevar a pegaditos. Claro, por supuesto. Sí, porque mi pregunta es si en esos países están atentos a lo que se hace viral para luego llevarlo a los medios. Cada vez se lleva menos música a los programas de televisión, ¿eh? Claro que sí. Te lo digo yo, porque es lo que está pasando. No, es que todo está digital. Claro. El mundo digital nos está abriendo las puertas muchísimo. Este país lo está haciendo y sigue haciéndolo. Pero, háblanos de cómo tú estás viendo la música hoy día en República Dominicana, cómo va la aceptación de las cantautoras, cada vez son más. Y estoy contentísima de eso. Han salido una nueva generación que estamos surgiendo, no solamente mujeres, sino también chicos, pero sobre todo las mujeres. No era que yo estaba sola, sino que sentía como que no estaban todavía saliendo, pero qué bueno que Techi ahora mismo acaba de otra vez relucir. Te vi cantando con Techi. Y llenó casi el Teo Cruz. Mi hermana Techi y sus éxitos son mis éxitos igual. Mi hermana Natalia es así. Me estamos todos saliendo y digo que la unión hace la fuerza. Unidas y pegaditas, pegaditas. Vamos a ir pegadito, vamos a ir pegadito. Vamos a ir un poquito del pegadito ese. Un pedacito así. Acércate el micro. Vamos a ver. Orgánico, un pedacito orgánico, sí. Acústico. Vamos a ver. Te llamé solo para decirte que te extrañé ayer, que mi corazón solo dice tu nombre y lo repite seguido, pegadito al ojido. Me susurra que te pida que te quedes conmigo. A mí me basta con que no te vayas, que con el tiempo me dejes entrar. Cerquita de tu cama hasta quitar todas las sabanas y luego decidimos por dónde empezar. Tus besos, el mejor pretexto para verte de nuevo. Tu cuerpo, la almohada de mis sueños. ¿Qué te parece si me quedo pegadito a tu lado que nos miren bailando? Que nada te detenga, que me hagas lo que quieras. Tengo ya un ratito, ratito esperando. Pegadito a tu lado que nos miren bailando. Vamos a tu ritmo, lo que sea contigo, si te voy enamorando y nos quedamos pegaditos. ¡Epa! Sí que estás aquí, ¿eh? Es pegajosa. Pegadito es pegajosa. Nueva COVID. Nueva figura además. Cada día más delgada. Más estilizada. Ahora te cortaste el pelo. Me corté un poquito. COVID, algo está pasando en tu vida. Bueno, hay un poquito de amor. Eso, yo sabía. Mira, es que se nota. Hay algo maravilloso que no se puede disimular cuando una mujer está enamorada. Y es bonito, es bonito. Es muy bonito y por eso uno escribe este tipo de canciones. Uno sale al aire, uno se siente más contenta y bueno, eso es. Aunque dicen que el desamor es más productivo. ¿Cuál es más productivo? El desamor, pero con el amor he escrito un disco muy bonito. Bueno, pues que no se convierta en desamor ese amor. No, no, no. No, 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 para nada. Aunque es bueno seguir disfrutando del arte de esta joven cantautora y nosotros aquí como programa de televisión nacional apoyando lo que contribuye a nuestra identidad, a nuestra cultura, lo nuestro. Pero, oye, que tenemos ahora esta promoción de los valores dominicanos en la televisión dominicana. Porque hay muchas cosas que vienen de fuera, pero lo nuestro... Pero vamos a ver ahora el video, háblanos un poquito del video. Claro que sí, bueno, el videoclip salió hace tres días, fue dirigido por Babeto, un hermano, Babeto Rodríguez. Ah, hijo de José Antonio Rodríguez. Claro que sí, de Don José. Fue dirigido por él en la... Don José, bueno. A mí se me olvida que yo puedo ser mamá de estas muchachas, yo aquí me siento como si fuera una de ellas. Pero bueno, Babeto estuvo en la dirección del video, en la dirección de fotografía de Ricardo Mueses, producción Carla Tavera y el estilismo Francesco Izquierdo. Y un equipo pequeño me sentía muy cómoda con el video, me sentía yo... Sentía que estaba grabando en un día normal con unos panas y eso fue lo que se tradujo en el video y así mismo se ve. Bueno, este es el primero de los videos que tú vas a sacar de este disco. Claro que sí. Son 12 temas. 12 temas, todos de mi autoría. De tu autoría. Y no hay ningún featuring ni ninguna colaboración. Ah, no hay featuring. Y cada día más prolífica, porque a medida que uno va componiendo más... Claro, claro. Esto es como cualquier disciplina, mientras más la practicas, mejor te sale. Y más ahora que la industria está en temas, inclusive no está traducida en lo que son los discos como antes, sino en canciones, en hits. Todo es canciones, 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 y eso es lo que hay que darle a la gente. Pues bien, pues vamos a disfrutar de este video para cerrar este bloque con nuestra querida Coby Quintana. Pegadito, un tema que se ha pegado en España, en Perú, en... ¿Dónde más? Y aquí, y aquí, en República Dominicana. Y en República Dominicana. Viral, señores. Viral. Eso merece un aplauso. Disfrutémoslo. Gracias, queridita. Hasta la próxima.